Música 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 Y a todos, y a todos Los locos se ponen a bailar Y en el que es que se pasa a secar La policía no se va por la avenida El único que vive ese cabrón es su guariguita Para que se acabe Y en el que no se va por la avenida El keepo de los que vive ese cabrón Están bailando Están bailando T skilled en el que camada Están bailando Estando bailando Están bailando ¡Gracias! ¡Gracias!